Para mí está bien porque aquí no había un parque de diversiones para los niños, nomás solo por venir a andarle. Ahora que está este parque, pues nosotros nos alegramos porque ya tenemos a dónde llevar nuestros hijos, ¿verdad? Y a disfrutar en que sea un rato de estrés que tenemos ahí en la casa y venir con ellos así. Se ve las acciones que está haciendo, porque antes no había estas cosas, nada, nada. Y ahora sí, se ve bastante el cambio, pues. ¡Gracias!